Dios le bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, bendiciones, bienvenidos a este live. Wow, ¿cuánto tiempo tenía yo que no hacía un live como este? Mentira, mentira, teníamos un tiempito ya. Bendiciones a todas las personas que actualmente se están conectando, Dios le bendiga, gracias por estar aquí. Me imagino que ya son las 7 porque dije voy a comenzar a las 7. Por fin, un live a tiempo. Dios te bendiga García Lara por estar conectado actualmente. Chicos, a los que se están conectando poco a poco, gracias por estar entrando. Karen Barreto, gracias por estar aquí con nosotros. Maribel Cerón, gracias por estar aquí. Daniel Meso o Mesa creo, creo que lo dije bien. Bendiciones a Macarlin Casado, Dios le bendiga a todos ustedes, de verdad. Hoy es jueves y los jueves ustedes saben muy bien que tienen una cita. Yo voy a decir una cita conmigo aquí en mi canal para hablar con ustedes un poquito acerca de las cosas que el Señor está haciendo o las cosas que el Señor ha trabajado conmigo. Y quería decirle que el live de día de hoy va a ser un poquito diferente a los lives que he hecho anteriormente porque mis... Telma dice, ay, llegué temprano. Mis lives anteriormente han sido siempre como levantándome a darle una palabra, una prédica. A veces trato de dar reflexiones o trato de traerles algo que vi que me llamó la atención. Pero hoy no quiero hacer eso. Hoy quiero hacer algo totalmente diferente. Hoy quiero hacer una charla. Una charla. Quiero hablar con ustedes. Y quiero contarles algo que he aprendido y que estoy segura que a ustedes les va a servir de mucho. Tipo, casi como un consejo que les quiero dar a todos ustedes. ¡Wow! ¡Wow! Es un consejo que el Señor trató conmigo, obviamente. Y que trato todo el tiempo de apegarme a esto porque te puede sacar de muchísimos problemas más adelante. Y la palabra del Señor dice, escucha todo, pero tienes que retener lo bueno de lo que tú estás escuchando. Y quiero que ustedes retengan lo bueno que yo le voy a decir o le voy a comentar el día de hoy a través de esta charla. Así que, sin más preámbulo, la charla del día de hoy va a decir, hazlo como lo hizo Jesús. Y créanme que como cristianos nosotros estamos llamados. Creo que la sociedad ha impuesto esto sobre nosotros. El comportarnos como Jesús se comportó en la tierra. De hecho, por eso es que nos llamamos cristianos. Ser cristiano no es ir 24-7 a una iglesia y darte santo por el pecho. No ser cristiano tampoco significa, ay, no va a la iglesia, no es cristiano. No, todo lo contrario. Si tú exhibes el comportamiento de Jesús, tú eres un cristiano. Porque para tú comportarte como alguien lo tienes que seguir. Tienes que compartir con él para tú exhibir el comportamiento de esa persona. Y creo que la sociedad no ha puesto este peso, por así decirlo. Y mayormente a nosotros se nos olvida eso. Se nos olvida que como cristianos estamos llamados a comportarnos como Jesús. Creemos que como cristianos podemos implementar nuestra voluntad y atarla a la voluntad de Dios. O simplemente hacer que nuestra voluntad sea muchísimo mayor que la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y como cristianos ya nosotros no tenemos eso. Tenemos la voluntad de Dios y esa es la que nosotros tenemos que cumplir. Y a nosotros a veces no nos gusta. ¿A qué me refiero con esto? Llegan momentos que se nos presentan situaciones. Y yo no estoy diciendo aquí profetizando, ay, aquí todo el mundo pasa por problemas. Porque pasar por problemas le pasa a todo el mundo. Todas las personas que están vivas tienen que pasar por un problema o por una situación. Ahora, lo que a ti te hace diferente como cristiano es que tú eliges cómo enfrentar este problema. Si tú quieres enfrentarlo como lo hizo Jesús o tú quieres enfrentarlo por tu propia fuerza. Y créeme que cuando tú eres cristiano estás llamado a afrontar eso como Jesús lo hiciera. Entonces a nosotros se nos olvida por completo eso. Y queremos aplicar hasta la ley del talión. Tú me das y yo te doy. Sí, gente cristiana apoyando ese tipo de comportamientos de tú me heriste, yo te voy a herir 100 veces más. O tú me hiciste daño, bueno, pues yo también te voy a hacer daño. Entonces te das cuenta por completo que ese no es exhibiendo el carácter de Dios, sino exhibiendo el carácter de la persona. Y todo el mundo te está viendo porque quiere ver a Jesús. Hay gente que no conoce a Jesús y está esperando verlo a través de ti, de cómo tú te comportes, de lo que tú digas, de lo que tú hagas, de cómo tú te manejes. Ahora, muchos de ustedes me van a decir, ay, pero eso del carácter de Jesús y el comportarse como Jesús o hacerlo como Jesús hace las cosas, ¿a qué te refieres? Entonces, muchos hasta pueden decir, bueno, es porque él era 100% Dios, pero acuérdate que también fue 100% hombre. Y él vivió por cosas que tú y yo vivimos a diario, pero nos dio el ejemplo de cómo nosotros comportarnos. Por ejemplo, llegan momentos en nuestras vidas y también llegó el momento en la vida de Jesús donde Jesús estaba pasando por un momento muy difícil. Jesús estaba pasando por una situación difícil, dura, un momento tal vez espiritual estresante para él. Pero él en vez de correr a donde el hombre, él en vez de correr hacia donde una persona, la primera cosa que hizo Jesús fue correr hacia su padre. Y si eso hizo Jesús, ¿por qué será que a nosotros los cristianos no cuesta correr primero a la presencia del Señor en vez de correr al hombre? O sea, conozco personas que cuando están pasando por un problema, el último por enterado es entrar a la presencia del Señor. Lo sabe el vecino, lo sabe la gente en Facebook, lo saben las personas, sus guías, todo el mundo lo sabe. Menos él o ella entrar a la presencia del Señor y contarle al Señor, Señor, mira, estoy pasando por esto, esto y esto. Estás llamado a hacer eso como cristiano. Tienes que entrar ante la presencia del Señor y buscar el apoyo en él. Pero tenemos en este tiempo muchas personas vagas espiritualmente, como me está escuchando. No pretenda usted como cristiano querer tener las ventajas espirituales que ser hijo de Dios trae consigo si usted no se quiere comportar como un hijo de Dios. ¿A qué estoy queriendo decir con esto? No, no intente querer tener los beneficios del reino si usted no se comporta como una persona del reino, si usted no quiere entrar ante la presencia del Señor y hablar con él. No, tenemos personas vagas espiritualmente hasta un punto que no queremos luchar lo que a nosotros nos toca luchar. Queremos que fulano de tal ore por nosotros, queremos que fulana de tal haga esto por nosotros, pero ya nosotros hemos ido a la presencia del Señor, del Señor, perdón. Ya hemos ido a la presencia, a la presencia del Señor a exponerle el caso, a hablar con el Señor. No, nos cuesta, nos cuesta estar 15 minutos de rodillas en oración, queremos que Facebook no lo resuelva, queremos que nuestras hermanas de la intercesión no lo resuelva. Y no queremos pagar el precio y no queremos hacer llamar hijos y queremos decir somos cristianos, pero ni siquiera tenemos una relación con Cristo, ni siquiera tenemos una relación con el Padre. Y cómo tú puedes exhibir el comportamiento de tu Padre si tú no vives con tu Padre. Disculpen, esto va a ser, va a ir escalando poquito a poquito y espero que no llegue. Ay, yo tener que gritar más de la cuenta. Ay, Dios mío. Cuando llega ese momento donde tú estás atravesando una dificultad, tu primera opción debe de ser ir ante la presencia del Señor. Muchas personas en los tiempos de antes no tuvieron eso. ¿Sabes por qué? Porque para eso se necesitaba un protocolo muy grande. Ahora, por la sangre de Jesús, tú tienes entrada al santo lugar y le puedes ir ante su presencia y exponerle tu caso. Y Él te puede ayudar. No podemos vivir nuestras vidas diciendo, ay, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Pero lo primero que el Señor hacía era ir ante la presencia del Señor. Y eso nosotros no lo hacemos cuando llega el momento principal. Tenemos que estar, tiene que haber una comunión en lo que nosotros decimos y como nosotros no comportamos. No está de mal que usted le pida a una persona que ore por usted, que ore por una situación en la que usted está. No está de mal eso. Ahora, lo que está de mal es que usted le deje la responsabilidad a esa persona y usted no esté buscando en intimidad con Dios. Porque el mismo, o sea, esto no es por estatura. Yo tenía esa mentalidad anteriormente y yo decía, bueno, creo que como fulano de tal tiene más experiencia espiritual que yo. Creo que si voy donde fulano de tal y le pido a fulano de tal que ore por mí, su oración se va a escuchar más que la mía. No, señores. Esto no funciona por jerarquía de que, ah, como fulano de tal es más popular que yo, puede hacer que sus oraciones sean escuchadas. No, mi hermano. Todos somos iguales para Dios. La misma ventaja que puedo tener yo entrando en oración la tiene también usted de entrar en oración ante la presencia del Señor. No, esto no es de dejárselo todo a una sola persona. Esto es de colaborar unidos, pero que usted también entre a la presencia y exhiba el comportamiento de Dios a través de tener una vida de comunión con Él. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, llegan momentos también en la vida de nosotros donde queremos juzgar, por así decirlo. Tal vez juzgar la apariencia, tal vez juzgar la forma de vestirse de la persona, tal vez juzgar una situación. Y yo te digo a ti como cristiana, ¿qué haría Jesús en esa posición? Tú me dirías a mí, Esther, bueno, Jesús, es que la Biblia, ¿qué es esto? Hubieron bastantes escenarios donde Jesús se comportó de una forma tan extraordinaria que en vez de él criticar, que en vez de él juzgar, que en vez de él señalar, que él en vez de decir tantas cosas, lo primero que dijo fue, literalmente eso es lo que dice la Biblia, que cuando encontraron a la mujer adúltera cometiendo el pecado, en vez de juzgarla y tirarle la piedra, él fue el primero que dijo, levante la mano. El hermano, el que esté libre de pecado, él tiró la piedra y ese comportamiento en el día de hoy, nosotros los cristianos no lo exhibimos. Queremos coger la piedra y al hermano que encontramos en pecado, tirársela para matarlo y desaparecerlo. Si usted no se está dando cuenta, ese hermano es parte de su carne. Cuando usted le hace eso a un hermano, usted le está haciendo daño a su propia carne. Sí, cuántas personas no se han encontrado en el evangelio, que han cometido un error y por ese error queremos definirlo el resto de nuestras vidas, haciéndole creer que ese error define por completo lo que él es ante Dios. Y lo que ustedes no saben es que Dios a esa persona, aunque pecó, lo sigue amando y nosotros no exhibimos ese amor, porque somos los primeros que cuando llega el momento queremos juzgar, tiramos la piedra, queremos hacerlo herir, queremos hacerlo, mira fulano, mira lo que fulano hizo, mira lo que fulano está haciendo. Ah, pero yo le puedo decir una cosa, cuánta cosa peor y usted no ha estado haciendo. Que la gente no se ha enterado, pero que el Señor sabe que usted está haciendo. Y el Señor no te agarra y te tira una piedra, todo lo contrario, Él aún a ti te ama. Él aún a ti te ama y es así que hasta te cuida tanto, que te cuida de que tú seas expuesto por ese pecado que tú estás cometiendo. Entonces, ¿quién eres tú para tirarle la piedra a la otra persona? ¿Quién eres tú? ¿Qué te hace a ti especial ser cristiano? No te hace más especial que nadie. Siéndote honesta, ser cristiano no te hace más especial que una persona que es pecadora. No, ser cristiano te abre la puerta a la bendición, es el Señor, para que tú ayudes a aquellos que han caído. Pero como cristianos nosotros nos estamos comportando a veces como cuervos. Queremos comer la carne del hermano, queremos hacer leña del albo caído. Cuando la Biblia nos manda y nos presenta a un Jesús, que cuando la gente caía, Él era el primero en levantarlas. Que cuando la gente pecaba, Él era el primero en perdonarlas. Hazlo como Jesús lo hizo. Esa es la clave para todos los problemas que tú llegues a tener, tantos espirituales como tal vez familiares. Entonces, compórtate como Jesús lo hubiese hecho. Piensa como Jesús lo hubiese hecho. A eso es que nosotros estamos llamados a hacer. Hay veces que hay personas que dicen, no, yo no quiero perdonar porque fulano de tal me hirió. No, no lo voy a perdonar. Tú sabes cuántas veces tú has herido a Jesús y Jesús te sigue a ti perdonando, ¿verdad? Yo espero que tú estés consciente de eso. Lo que te quiero decir con esto es que cuando tú no perdonas, tú te vuelves esclavo de la persona a quien tú no perdonas. Te vuelves esclavo. O sea, tipo, te pasas toda la tarde viendo en Facebook a ver qué pone para ver si le cuentas algún chisme o crear algo. Queremos a ir pendiente. No tenemos vida por querer hacer doler a esta persona porque nos dolió lo que nos hizo. Y el Señor no hacía esto. El Señor cuando estaba herido, porque llegó, está herido. ¿Sabes lo que dijo? Aún Él estando herido. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oye, en la muerte de Él, lo estaban crucificando, lo estaban abuchando, el pueblo que le aplaudió, lo estaba vendiendo, su mejor amigo lo vendió. Todo apuntaba que el más mártir de todo era Jesús. Y aún así, nosotros teniéndole que pedir perdón a Él, Él pidió perdón por nosotros. Y dijo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. ¿Y quiénes somos nosotros para negar el perdón entonces? ¿Quiénes somos nosotros para pedir el perdón? No, es que yo soy una persona demasiado orgullosa. No, que me hizo demasiado daño. Vaya y pida perdón. Vaya y deje y suelte eso porque mientras usted no lo suelte, mientras usted no suelte ese perdón, usted va a ser esclavo por siempre de esa persona. Eso hubiese hecho Jesús. Jesús hubiese puesto las necesidades de su hermano enfrente que la de Él. Y hay veces que nosotros aún estando sentados en las iglesias, sabiendo que nuestros hermanos están pasando necesidades, que tal vez tú viste que el hermano, o sea, está enflaqueciendo, y más que por una enfermedad es porque no tiene dinero para comprar comida. En vez de saludarlo, preguntarle qué le pasa, nos alejamos de Él y no queremos mostrarle el amor. Y yo conozco a un Jesús que daría absolutamente todo por ir y hablar con esa persona y decirle, no me digas nada, voy a sacar cinco pesos, tómalo, por lo menos cinco pesos, tómalo, cómprate algo de comer. Y créanme que eso a mí me ha tocado muy duro porque en la universidad había una chica que, esta chica, yo no hablaba mucho con ella, honestamente. Ella era muy callada y muy reservada. A mí entender, yo decía, yo creo que sufre de depresión. Y esta muchacha siempre era muy callada, se iba a la esquina y todo esto. Y pues un día algo me llamó la atención y fue que ella llevaba comida a la escuela y por una semana entera la vi que no llevaba comida. Y eso a mí me llamó tanto la atención que yo fui y le pregunté, hey, ¿qué te pasa? ¿qué tienes? Y ella, pues al principio se mostró como brusca, pero eso a mí no me impidió de hacer la obra que Dios a mí me había llamado a hacer. Porque a veces cuando nosotros recibimos una negativa, nosotros queremos parar de hacer la obra. Eso es porque tú no tienes amor por las almas. Si tú paras simplemente porque te dijo no a alguien, tú no amas suficientemente la obra. Yo la miré y aún así poco a poco fui hablando con ella. Me decía que no, me decía que no. Seguía hablando, ponía esa pared hasta que yo un día dije, Señor, ¿qué tú hicieras si estuvieras en mi situación? ¿Qué tú hicieras si estuvieras en mis zapatos? Y yo le decía al Espíritu Santo, ¿qué hago en estos momentos? Y el Espíritu Santo, le doy gracias al Señor por ser un Padre tan bueno y tan misericordioso, que cuando tú entras a su presencia con ganas de ayudar, Él te da las herramientas para poder ayudar a las personas que tú quieres hacer. Y cuando yo entré a su presencia, le dije, Señor, ¿qué hago? Él me dijo, ¿qué le hace falta? Digo yo, bueno, ella llevaba comida y ahora no lleva comida. Y el Espíritu Santo me hizo a mí entender, pues lleva comida. Digo yo, Señor, espérate, que yo no, no es por nada. Pero la cocina se me da bien rica. Pero déjame ir y mejor hacer algo. Cuando fui al banco, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Yo trabajo, yo trabajo, pero mi dinero no es mi dinero. Suena horrible. Yo trabajo, pero mi dinero no es mi dinero. Y yo con eso lo dije todo. No voy a decir nada porque yo no estoy aquí para presumir, porque hay mucha gente que le gusta presumir las horas que pueden hacer con su dinero. Yo no vengo aquí a presumir de eso. Y me acuerdo muy bien que en esa temporada yo no tenía mucho trabajo, hermanos. Y lo único que yo tenía en la cuenta, da vergüenza, pero era 25 dólares en mi cuenta. Yo miré la pantalla y yo me quedé frizada. Y yo dije, Señor, si le doy estos 25 dólares, me voy a quedar sin comer una semana entera. Yo. Y honestamente lo miré y dije, ¿sabes qué, Señor? ¿Qué importa? Como dicen en mi país, ayuno forzado. No, no, o sea, eso es muy cosa. Pero mayormente es una forma de decir como que ya vas a tener que pasar hambre. Y de repente saco los 25, bueno, saqué 20, me cobraron por taxes 3 dólares o fueron 23 dólares, me quedaron 2 en la cuenta. No era mucho, pero Dios sabe con qué amor uno lo da. Y me acuerdo muy bien que era de noche y yo voy donde ella. Y prometí no llorar. Y yo voy y le paso el sobre. Y le digo yo, mira, de verdad, no es mucho dinero, pero por favor, esto Dios lo puso en mi corazón, tómalo. Dios. 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 Un Dios que ella no conoce, pero aprendió a conocer a través de ese acto de amor que el Señor a mí me inspiró a hacer por ella. Me acuerdo muy bien que cuando ella tomó ese dinero, esa muchacha se puso a llorar. 20 dólares de aquí dan para una comida, sí. Pero se puso a llorar. Y yo me quedé como que, ¿por qué estará llorando? Y me dice ella, tengo tiempo que no como bien. Tengo tiempo que no como bien. Estoy comiendo de las pocas migajas que puedo. Y estos 20 dólares, wow, para mí son demasiado, porque voy a poder comer. Y yo me quedé. Porque todo el mundo piensa que estamos en Estados Unidos y aquí nadie pasa hambre. Esto está demasiado equivocado. ¿Y cuántas personas no andan así en tu iglesia? Que tal vez están pasando hambre, necesidad, que no tienen los recursos. Y Dios a ti te ha capacitado y te ha dado los recursos para tú poder ayudarla o ayudarlo. Y que en vez de tú, pues sacarle el dinero o tal vez convertirlo en comida, porque también nosotros tenemos muchas, el amor se nos ha enfriado por causa de la maldad, porque hay gente que sí se pasa. Pero que si tú sabes que esa persona está pasando una necesidad de hambre, ¿qué te cuesta ir al supermercado y comprarle algo de comer para que esta persona tenga que comer? Nosotros decimos, ay, es que hacer misiones está demasiado lejos, pero comienza a hacer la misión tú adentro de tu iglesia sabiendo que los hermanos tuyos, hay un hermano que no tiene un par de zapatos y tú tienes como más de 20 adentro del clóset. ¿Qué te cuesta darle un par de zapatos si son del mismo size? Darle un par de zapatos a ese hermano o comprarle un vestido, comprarle algo a esa persona. Porque queremos decir que somos cristianos, pero estamos tan lejos a veces de ser cristianos porque no exhibimos el amor que exhibió Jesús en la tierra. Un amor que era para las prostitutas, para los pobres, para las personas con enfermedades. Y nosotros se nos hace difícil querer compartir lo poquito que nosotros tenemos para ser feliz a alguien. Yo no le estoy diciendo a usted que gaste todo su dinero tratando de ayudar a alguien, pero sin sus posibilidades está el que alguien no pase hambre, el que alguien no pase frío. Pero ayúdelo porque usted está llamado a eso. Su palabra dice porque yo tuve hambre y me diste de comer, porque yo tenía sed y tú me diste de beber. Cuando usted lo está haciendo por alguien, por uno más chiquito que usted, lo está haciendo por Dios. Lo está haciendo por Dios. Y créanme que eso a mí me costó bastante entenderlo. Pero yo no sé si ustedes han visto un programa que se llama Undercover Boss o El Jefe Encubierto. Y yo siempre hago referencia de esto porque cada vez que yo me comporto en la sociedad de una forma, yo me comporto porque yo quiero, yo siento que Jesús está en medio de la multitud y de la gente mirándome desde lejos, tratando de ver, esa es mi hija, se está portando como yo lo hiciera. Esa es mi hija, está haciendo lo que yo hubiese hecho. Y yo quiero que mi jefe se sienta orgulloso de mí. Yo quiero que el que me llamó a mí se sienta feliz. Yo sé que eso es algo hipotéticamente diciéndolo porque Dios está feliz. Pero me hace a mí sentir que por lo menos si él está dentro de la multitud viéndome, se está viendo que tal vez le di algo a un desamparado, ayudé a alguien o hice algo o me comporté o en vez de comenzar un pleito yo fui la que lo apacigüe porque estamos llamados a ser pacificadores. Y tenemos en este tiempo gente que no son pacificadores, sino que le gusta enchinchar el pleito para grabarlo y luego ponerlo en las redes sociales por un like. Hashtag, no le estoy dando promoción a nada, a nada. Pero, ay, me encanta pensar que cuando yo estoy haciendo eso, alguien en medio de la multitud está por ahí, tal vez oculto, con un gorro tapándose, diciendo, bien hecho, mija, lo estás haciendo muy bien. A eso fue lo que yo te llamé a ti a hacer. La iglesia va más allá de cuatro paredes. Yo no estoy diciendo que no vaya a la iglesia. Yo estoy diciendo que tú eres la iglesia. Estoy diciendo que de acuerdo a cómo tú te comportes, no solamente le vas a dar promoción a Jesús, sino también le vas a dar promoción a tus líderes espirituales, a tu iglesia. Como tú te comportes afuera, la gente lo está viendo. Pero yo no quiero que tú te comportes como un cristiano simplemente para quitarnos la mala reputación que tenemos actualmente en la sociedad, sino por el simple hecho de que Dios gane una buena reputación en la sociedad a través de ti. Eso suena algo como raro y yo sé que mucha gente van a decir cosas, pero sí, Dios ha perdido reputación en la sociedad y es por causa de nosotros los cristianos. Antes decir creo en Dios era como wow, 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 creen en Dios, wow, wow, porque lo veías reflejado a través de tus comportamientos, pero ahora nos hemos enfriado tanto en comportarnos como Jesús que la gente ya no se asombra cuando dice creemos en Dios. La gente ya no se asombra cuando dice somos seguidores de Jesús. Han pintado a Jesús como un personaje ficticio de la historia que quieren hasta dudar de su existencia. Y honestamente, le voy a ser honesta, no los culpo, no los juzgo. Estamos tan alejados de ser como Él. Y da hasta pena porque, miren, le voy a explicar algo. Llega un momento también, wow, donde Felipe le dice a Jesús, Señor, te están buscando dos griegos. Y Jesús dijo, Felipe, mi hora aún no ha llegado. Y era porque a los griegos le encantaba mucho discutir sobre filosofía. Y eso es un espíritu, aunque ustedes no lo crean. Es un espíritu que también se mueve en las iglesias, adentro de las iglesias. Tenemos muchas personas y por eso es que ya yo hasta dejé de hacer lives educativos, por así decirlo, porque siempre tenía un mismito grupo de personas que no se conformaban con la respuesta que Dios te había dado, sino que querían debatirte como si fueran doctores, teólogos, de la segunda academia, del templo, de Pablo. Y querían debatirte todo. Eso es un espíritu. Y nosotros los cristianos hemos caído tanto en eso, en ese espíritu, que no ha dañado tanto la reputación, que ya la misma gente se burla de nosotros, porque nosotros mismos queremos debatir abiertamente lo que la otra persona está diciendo, simplemente porque no se acomoda a lo que nosotros queremos que se acomode, porque no se acomoda a lo que la Biblia dice que se debe de acomodar en el sentido de la Biblia que ellos inventaron en su mente, no la Biblia real. Y nos ponemos a discutir dogma, doctrina y cosas así. Y nos ponemos ahí a discutir entre nosotros mismos. Y la sociedad está viendo eso. ¿Y cómo es posible que esta gente quieran llamarse seguidores de Jesús si ni siquiera están unidos entre ellos mismos? Y esa gran confusión que nosotros estamos viviendo mientras estamos perdiendo el tiempo discutiendo entre doctrina, dogma. No. Que la piedra que Pedro utilizó para construir la iglesia era de piedra caliza y no de piedra de mármol. Mientras estamos perdiendo el tiempo en esas cosas, estamos dándole la espalda a las personas que verdaderamente lo necesitan. Si por un momento dejáramos nuestras diferencias, dejáramos nuestras creencias en el sentido de que tú te tienes que quitar esto para ser cristiana y nos uniéramos más, nosotros fuéramos indetenibles, nosotros fuéramos imparables. Pero no. Y todo esto se debe a cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer? Hacer las cosas como Jesús la hace. Que Jesús se sienta, eso lo digo yo, yo sé que muchos de ustedes me van a decir, ay Jesús no va a decir eso. Pero yo quiero verdaderamente que con cada cosa que yo haga, darle la reputación a Jesús y que ya la gente deje de creer que no existió, sino que lo vea reflejado a través de las cosas que nosotros podemos hacer. Que nos vea reflejados a través de las cosas como, nosotros en la iglesia estamos llamados a repartar al pueblo. que cuando el pueblo haga un incendio en una localidad, seamos los primeros que demos una ofrenda para ayudar a esa familia o esa persona que está pasando por la necesidad que está pasando. Porque la sociedad quiere verlo. Todavía nos estamos matando dentro de una iglesia. ¿Por quién quiere ser más grande que quién? Y si supiéramos que el único grande es Dios y que el mundo está llorando porque quiere una solución y nosotros en vez de dársela, nos la damos. Le quitamos la reputación a Jesús. ¿Quiere? ¿Quiere de verdad? ¿Usted quiere traer de vuelta la reputación? Pues entonces haga las cosas como Jesús lo hizo. Hágalo. Haga las cosas en el momento. Como, ¿qué hubiese dicho Jesús al respecto? ¿Qué hubiese hecho Jesús al respecto? Y le aseguró que muchos de los problemas que usted tiene se solucionarían si usted se hiciera esa pregunta. ¿Cómo Jesús hubiese hecho esto? Hubiese pensado, hubiese hablado, hubiese actuado. Eso salva a muchos. Eso te salva a ti. Eso da reputación. Eso trae de vuelta el honor que la sociedad, el honor y el respeto que la sociedad le tenía a Dios. Porque yo no vengo aquí a, no sé, echarle azúcar a la situación. No me gusta mucho el azúcar, pero hipotéticamente hay gente que dice, le voy a echar azúcar a todo para hacerlo lucir bien. No, señores, hay una crisis muy grande. Nosotros ya perdimos reputación. Jesús ya se perdió la reputación de él. Pero está en nuestra fuerza el dejar nuestras diferencias a un lado, el dejar nuestras costumbres, nuestra cultura a un lado, y unirnos a la de Jesús. Y unirnos al comportamiento de Jesús. Porque yo te aseguro que cuando tú hagas las cosas bien hechas, cuando tú pongas a tu prójimo en frente de ti, la necesidad de tu prójimo en frente de ti, tal vez tú no lo vas a ver, pero yo estoy segura que detrás de ti va a estar Jesús diciendo, bien hecho, me encantó lo que tú hiciste. De hecho, cuando yo encendí y comencé a hacer lives, y la gente, algunas personas me dijeron, wow, mira, estaba a punto de suicidarme, y mira esto, oh, mira, estaba a punto de irme de la iglesia, pero de tu life me ayudó. Yo siento como el Señor me dice, bien hecho, bien hecho. Yo me quiero reportar ante la presencia del Señor algún día, sabiendo que todo mi esfuerzo, yo lo di y lo gasté, por hacer el bien, por hacerle algo bueno a alguien, por dejar huellas, yo quiero dejar huellas antes de morir, huellas de que sí se puede ser diferente en un mundo donde ser diferente es una amenaza. Sí se puede ser. Bueno, queridos hermanos, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Gracias por compartir este momento conmigo. Y discúlpeme si me puse un poquito sentimental y emocional, pero amo tanto a Dios y amo tanto lo que Él pone dentro de mí, que a veces siento que si yo no hablo con ustedes sobre lo que Él trató conmigo, voy a explotar. Yo quiero que ustedes sepan de que sí se puede, sí se puede. Y eso es un trabajo que lo vamos a lograr todos nosotros juntos. Cualquier problema que estés pasando, cualquier situación que esté pasando, hazlo como Jesús lo hizo. Y si tú no sabes cómo Jesús lo hizo, te recomiendo que lees la Biblia. Cada situación que Jesús se comportó es un mensaje que te da a ti de cómo tú comportarte ante una situación similar. Así que Dios le bendiga a Susana, Susana. Dios te bendiga, mi corazón. Gracias por estar aquí. Edwin Albino, gracias por estar en este live. Aldrin Rostran, gracias por estar aquí. Diego Fernando, gracias. Beverly García. Eddie Bell, yo te vi por acá, mi amor. Dios te bendiga, gracias por estar aquí. Raquel Reyes, gracias. Cris Sánchez, gracias. Rosy Peluchín, me encantó mucho ese apellido, Peluchín. ¿Sabes por qué? Por la mascota de, ¿cómo se llamaba? De la chilindrina. Decía que tenía un peluche y le llamaba Peluchín. Dios le bendiga, de verdad. David Castillo, Dios le bendiga. Max, gracias por estar aquí. Sandra, miren aquí. Eddie Bell, mi Michelle. Dios te bendiga, mi princesa. Gracias a todos ustedes por estar en este live conmigo, por acompañarme. Dios le bendiga y vamos a continuar haciendo las cosas de la forma que Dios a nosotros nos mandó a hacer para que algún día nos reportemos ante su presencia y le digamos, Señor, misión cumplida. Hice lo que me mandaste a hacer. Dios le bendiga y esto va a ser hasta el próximo live que viene siendo el jueves. Bendiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!